Mejor decirlo culinario, los World Favorites 2023 Chicos, chicos, chicos bellos, aquí estoy con los reales tips después de la pausa Porque miren, obviamente hemos sido coronadísimos Y he traído los reales platos con los reales tips Para preparar el real, lo hemos saltado chiquita linda Y la real causa, mira todo lo que tenemos por aquí Más amorrita, carapurra, sopa seca Quédate ahí chiquita linda, porque después de la pausa te voy a enseñar Todo lo que debes saber para que tu pata te quede así de rechupente Quédate que ya venimos con esto y mucho más aquí en la edición matinal de ATV Ya sabes, sí, Cintia, Cintia, René, acá les he traído los reales tips Porque si ustedes no lo sabían, el Perú ha sido condecorado un año más Como el mejor destino turístico, pero sobre todo gastronómico Yo dije, no, no puede ser posible que las chicas del matinal no sepan Cómo se hacen las reales comidas peruanas Así que el día de hoy estoy aquí con Marina de la olla de Juanita Porque nos va a preparar, ¿qué nos va a preparar el día de hoy? El día de hoy te vamos a demostrar cómo hacemos el lomo saltado en la olla de mamá Juana Mira, ya estamos acá, chica, te voy a enseñar cómo se prepara el real lomo saltado Y el real tipa, que te quede jugosito, rico, le tengas ahí el real sabor ¿No es cierto, Diego? Exacto, así es ¿Qué le has puesto acá en la sartén? Estamos sellando primero la carne ¿No? Mira, ves, este... Estamos plambeando la carne para que tenga ese rico sabor ahumadito Le echamos inmediatamente ya las cebollas cortadas Ojo, la cebolla no se utiliza el corazón de la cebolla para hacer el lomo saltado Porque si no, lo amarga Eso es uno de los tips Y siempre tiene que ser así el ají delgadito o puede ser más gruesito Dependiendo del gusto, normalmente lo hacemos delgado porque hay personas que no comen ají Y entonces van a sentir un poco de picante en el lomo Y en donde, a qué hora le he hecho la sal, la pimientita y todo ese aderezo Tenemos nuestro preparado que acaba de echar ya Diego Que es, él tiene salsa de ostión, tiene sillao y también tiene... Fondo que tiene Ese es el secreto del hoyo, mamá Juana El fondo de res preparado en nuestro jugo que utilizamos para hacer el lomo saltado Entonces es fondo de res y ya salsa de ostión, amiga Pero yo también quería hacer, pues hay una flambeadita, hay una movidita A ver, enséñame para aprender Porque yo siempre quería hacer ahí el real lomo saltado y nada, chica A ver, cuéntame cómo es Ahí Agárame el micro, agárame el micro ¿Has ido al gimnasio? Tienes que tener fuerza en los brazos ¿Cuánto tiempo tiene que estar así en la sartén? Ni, dependiendo del gusto Por lo general, menos lomo saltado ¿Por qué? Porque la sartén Se muere, ¿no es cierto? Y de secreto el lomo saltado De anticiclo Claro Ahí si lo puedes ver bien, amiga Mira, jugosito, rico A ver, voy a probar un poquito, ¿ya? A mí que me encanta Buenazo, amiga, buenazo Este es uno de los platos que no te puede faltar De repente no sabes qué vas a cocinar ese fin de semana Ya, el real lomo saltado fácil y rápido Aquí lo pones en tu platito, ahí lo echamos Y después tenemos Ahí lo va a echar marinita Jugosito, rico A mí, por ejemplo, me encanta Que el jugo del lomo saltado esté en la papa Me encanta Que le echen ahí Todos los juguitos Ahí, mira Riquísimo Se moja la papita con el arroz Espectacular Pero después hay otro plato Que yo debo decir Que es de los que mejor me sale La causa de pollo, chica bella Sí Yo sé que tú no me tienes fe Yo sé que tú no estás aprendiendo a cocinar Nadie en su casa Sí cocino, chica bella Sí cocino Te voy a enseñar cómo hacemos La real causa Pero bajo los pasos Y la receta de Marina De la olla de Juan Vamos a ver ahí Me voy a poner los guantes Cuéntame, Marina ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tipo de papa para empezar? Debe ser la ideal Para hacer mi causa de pollo La causa de pollo Es principalmente con papa amarilla Solo papa amarilla El olla y mamá Juana Solo lo hacemos con papa amarilla Ya aquí te hemos ayudado un poquito Te hemos prensado la papa Ya tienes ahí Tú, el ajicito La pasta de ají amarillo Yo soy la real cocinera Aquí me está ayudando Marina Con el micrófono Ya, quiero que me digas algo ¿Lo muevo con la cuchara o con la mano? Porque a mí me encanta Meter la mano a todo Yo no sé si está bien o mal Es preferible con la Con la manito Ah, está perfecto Nada más ahí con una manito Yo al toque que tengo más anillos también Ya está Con la mano Lo aderezo todo Lo muevo Aquí le echo la sal El aderezo y todo ¿Ya? Se puede ver que Tenga ya el suficiente color Y el suficiente Ah, mira la densidad ¿Por qué tiene que ser papa amarilla Y no otra papa? Porque la papa amarilla Es una papa ligosa Que permite O sea, que no se va a desintegrar Perfectamente Se te va a hacer como un ladrillito ¿No? Perfecto Ahí le echo la salsita Al gusto A ver ahí Si sale poco No te olvides del limoncito Agarras Ahí Ya que tienes todo Y bien mezcladito Chica Le echas ahí tu limón ¿Cuánto limón? Aproximadamente Puede ser medio limoncito Ahí al gusto Y ahí sigues revolviendo ¿Ven chicas? Que yo si se ve a cocinar La causa por lo menos me sale Al menos me sale la causa Si te tenemos fe Te tenemos fe Y después ¿Cómo vamos para servir? Vamos a utilizar este moldecito Y aquí Le echo la mitad Aquí le echo la mitad Ahí tienes un relleno Ya Aquí le echo el pollito Que ya está aquí deshilachado Con tu mayonesa Lo que le quieras poner Si quieres también le puedes poner apio ¿No? Hay gente que le pone apio Le puedes poner tu apio Y después otra vez Encimita Encimita Aquí La tapita La tapita De la causa Y con eso Vas a emplatar Mira la ronda Que te hace Ahí está Ya ves amiga Tú que no me tenías fe Ahí está la real causa De cómo tienes que hacer Con el real tip El real secreto Ya sabes Papita amarilla Lo hemos saltado también rapidísimo En dos patadas lo haces Pero todos estos platos Los encuentras En la olla de mamá Juana Mira chica Todo lo que vas a encontrar Tu seco con cabrito Tus postres Tu arrocito con leche Tu mazamorra Este que es Arroz con pato Buenísimo Con Con loche Y obviamente No te puede faltar Pues chica bella Tu sopa seca Con tu real carapulcra Que todo lo encuentras En la olla de mamá Juana ¿Dónde estás ubicada chica bella? Estamos en calle Arica 338 Miraflores De martes a domingo De 8 y media de la mañana A 11 Si ya estás en En modo diciembre ¿No? Tenemos que vernos Antes que acabe el año Tienes que visitar La olla de mamá Juana Vas a encontrar La más grande comida criolla No te imaginas La variedad de platos marinos Platos criollos Y la especialidad De la casa La carapulca Con sopa seca Chinchana Ya sabes chica bella Mira todos los platos Que vas a encontrar Postres Tragos Cocteles Y lo mejor de todo Comida criolla Así que ahí te dejo el dato Y ya sabes Que puedes cocinar El día de hoy Tu buen lomazo O tu buena causa Chao Bien Francis Gracias por todos estos Exquisitos platos